Vale, pues mirad, es que yo me quiero aprender el nombre de la gente, pero que es que no hay forma, ¿eh? Y entonces lo que he pensado es un juego para aprenderme el nombre de la gente. Y digo, ¿qué juego puede ser? Pues el juego es que vamos a coger el aro y todos nos vamos a poner de la mano, agarraditos de la mano, así. Agarrados de la mano. Seguro que cabéis. Cabéis perfectamente. En el otro grupo había mucho más. Poneros de tal forma que os podáis poner así, ¿eh? Vale, entonces le he dado a Francisco un aro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese aro? Algo muy sencillo. Y es que vamos a pasar por el aro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer pasando por el aro? Sin soltarnos de la mano, sin soltarnos de la mano, vamos a ir pasando en el aro. Y entonces cada uno va a decir su nombre. Entonces dice él, ¿Francisco qué más? ¡Francisco y Jano! Entonces, cuando ya ha pasado él, dice Francisco y Jano, el siguiente. Dice el nombre y me voy quedando yo con los nombres. Vamos a ver si tardamos... Y Pedro, ¿no? A ver si tardamos menos de un minuto. Venga, preparado. Preparado. ¡Ya! El nombre. ¿Y tú? Venga. Un punto menos y caéis. No, 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 no vale. Al principio. Al principio. Al principio. Al principio. Tiene que pasar vuestro cuerpo entero. Venga. Al principio. Sí, sí. Y no podéis... ¡Eh! Estamos grabando los pies de alguien que está puntuando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Santi, así no se puede. Venga, de la mano, de la mano. ¿Cómo es el nombre? El nombre fuerte. El nombre. Venga, vamos. Más rápido. Más rápido. Más rápido. No, así no. Tenéis que pasar el cuerpo entero. Tiene que pasar el cuerpo entero. Venga, vamos. Ahí, eso. Tiene que pasar el cuerpo entero. Es que no lo... No lo habéis hecho bien porque no ha pasado uno. Vamos a ver. Manu no ha pasado entero el cuerpo. Entonces, no puede. Me viene por aquí el aro. ¿De quién no? No pasa el aro. No pasa el aro. No pasa el aro. Ahí. No, no. Sin soltarse. Venga. No, no. Habéis soltado y no. Al principio. Para, para. Suelta el aro. Suelta el aro. Suelta. Al suelo. Empieza por allí. Empieza por allí. Venga. Coge el aro. Todo de la mano. Todos de la mano. Todo de la mano. Entonces, tenéis que pasar por el aro sin soltaros. Preparados. De la mano. No vale bajar. No vale bajar. Al decir el nombre, al pasar por tu cuerpo tienes que decir el nombre. ¿Vale? Preparados. Ya. Pero tiene que pasar tu cuerpo entero. O sea, tus manos, tus piernas. No te he oído. Ahí lo están haciendo bien. Sin trampa. Sin trampa. Sin trampa. Venga, más fuerte. Que no oigo el nombre. Venga. Venga. Fuerte ahí, que se oiga el nombre. Pero cuando lo hayas hecho. Guada, guada, guada. Venga. ¿No? Laura. Laura. Ana. Ana. ¿Qué? Yo creo que... ¿Qué? ¿Qué? Mira. Mira. Mira, mira. Mira. ¡Gana! Pero que oigo muy poco esa voz, que se oiga. ¡Nueve! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 No, otra vez no. Vamos a ver. No, no, para el otro lado no. Bastante ha sido, bastante ha sido que he visto bastante ineficaces, ¿eh? Este lateral ha ido mejor. Este lateral, sí. Sí, este lateral ha ido mejor. Si no es porque empezáis vosotros a hacerlo bien, los otros no, que no acaban. Bueno, de todas formas, realmente, no sé, a lo mejor es que hoy estoy yo un poco más cansado o no sé qué pasa, pero, o que de pronto son muchos alumnos, que no me he quedado con el nombre. Hombre, ¿será que no lo habéis dicho fuerte o algo? Creo que hay que inventarse otra historia y quizás lo que vamos a hacer, para que me quede bien con el nombre, porque no lo he... ¿qué? Que no me he quedado bien con el nombre. Es una pena. Y pienso que la mejor idea es, por ejemplo, que nos pongamos por orden alfabético. Este es el juego del barco, ya estamos todos encima del barco. Y tenemos que poneros por orden alfabético... Eh... ¿Cómo es tu apellido? F, ¿y tú? Vargas. 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 Perfecto. Empezamos aquí con la... Por orden alfabético, apellido, ahí la... ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! Todo en... Para, encima. Nadie... Eh, una cosa... Eh, 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 eh... ¡Eh, eh, eh, eh! Antes de empezar, primera norma, parar. Cada vez que caiga uno al suelo, un punto menos. En el primer grupo... En el primer grupo había 15 puntos negativos, en el segundo, 80. Venga, uno negativo. Venga, rápido, empezar. Dos puntos, dos puntos. Ahí la va. Ahí sí que hay cariño, eso se nota, un grupo compenetrado. Un grupo compenetrado. Un grupo compenetrado. Tres puntos. Cinco. Seis. Tiene muy mal equilibrio. Muy mal equilibrio. Un grupo compenetrado. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno más! ¡Te has caído cinco veces! ¡Seis! ¡Hay personas con poco equilibrio! ¡Desdentado! ¡Te gusta hacer trampas! ¡Entonces! ¡A ver cómo va el orden! ¡Desdentado! ¡Desdentado! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me digas! ¡Ahí no se hace trampa! ¡No se hace trampa! ¡No se hace trampa! ¡No se hace trampa! ¡No hay que hacer trampa! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por allí cómo va! ¡Barrionuevo! Sí, sí, a ver, Barrio Nuevo, ¿qué más? Barrio Nuevo, tú, entonces, buen día. ¿Carriel? ¿Cómo? Gafauce, es verdad. De la chica. De la chica, tu perón. Espejo. ¿Cómo? Macintosh. Malagón. Y Nacho ahí en medio. Mora. ¿Y en medio quién hay? Nadie. ¿Este quién es? ¿Tú? Ah. Moreno, Moreno. Moreno, Moreno. ¿Eh? ¿Ortiz? Ah, hemos llegado, vale. No le estáis haciendo del todo fatal, excepto a algunos, excepto a algunos que no, que hacen trampa, que no vale. ¿Otra vez? No, no, lo sé. Tiene un problema grave de equilibrio, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Otra vez? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué quieres hacer ahora el pino aquí, en el banco? ¿No? ¿Están proponiendo por aquí que hagamos el pino en el banco? ¿A ese es tu sitio? Bien. Parece que ya habéis llegado todos. Muy bien. Pero mirad, frente a otros grupos, no sé, he visto que le falta un poco ahí de unión al grupo. A vosotros, creo que estaríais muchos más unidos en dos bancos, en aquellos dos bancos, sin bajarse, sin bajarse. No, no, solamente ahora mismo no es cambiarse, es unirse. Creo que sois capaces de caber en dos bancos. Venga, que se nota que haya unión en el grupo. Mirad, en estos momentos, en estos momentos es cuando se agradece, se agradece que sea de las primeras horas, que no sea después de fútbol o algo así, y que la gente se se agradece. ¡Vamos! 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 ¡Vamos vosotros! ¡Más pegados! ¡Más pegados! Todavía, todavía, venga, venga, vamos, con lo menos tres, más, más cerca. ¡Vamos! 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 Gracias.